¿Por qué la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se lanza? ¿Por qué la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se lanza? Así sea por eso voluntario. Y en ese sentido arrancamos trabajando muy fuerte, unos años atrás, ese proceso de formación en Excelencia. Con respecto a la acreditación, ¿qué aportes genera este proceso en todos los procesos académicos de la Facultad? Bueno, claro. En un ejercicio de repensarnos de acuerdo a nuestra misión institucional y de programas, y de acuerdo a unas megatendencias disciplinares y problemicas en términos de nuestra realidad, quisimos proyectar desde esa esencia un nuevo gestor de desarrollo. Si repensamos la calidad, lo que implica la calidad, nos llevó a concretar más bien ese perfil profesional que queremos en términos de nuestras formaciones, a través de nuestras mallas, profesionales de alto impacto que generen desarrollo económico y calidad de vida. y evidentemente eso implicó una reflexión académica muy fuerte, revisiones bibliográficas, disciplinares, análisis de contexto, y digamos un repensar curricular de manera integral en términos de la formación académica, proyectar a través de la investigación en la proyección social. Ese proceso de calidad nos hizo, digamos, integrar un poco más de lo que estaba, ese currículo, esa integralidad en los tres pilares de la universidad, investigación, docencia y proyección social. Y este es el momento que ya, a portas de la acreditación, tenemos ya configurado un proceso muy interesante de nuestra formación de estudiantil, y cómo él, a través de esa formación, sin duda alguna, va a impactar de manera que evidencie, sin duda alguna, su visión institucional y su visión de programa. Ya entendiendo todo con respecto a la acreditación, ¿qué podemos decirle a los futuros profesionales de nuestra facultad? ¿Qué aporte generaría esta acreditación en ellos? Evidentemente, regresar a una universidad acreditada, con los procesos curriculares de investigación y proyección muy claros, darán garantía a una sociedad y un contexto de que, efectivamente, ese profesional está formado para una misión muy especial. Y esos signos y esas señales, como digo, el mercado y la sociedad las absorbe y hace que, evidentemente, ellos estén programados para resolver unas problemáticas especiales que les da a sus perfiles que estamos haciendo alusión. Y eso esperamos de estos profesionales, a través de la acreditación de alta calidad, que, efectivamente, impacten socialmente, sean gestores de desarrollo, tanto administradores como economistas, y resuelvan las problemáticas sociales y de exclusión, de pobreza, desigualdad que tanto hemos pensado aquí en la facultad y que esperamos que ellos, como agentes y expresión de nuestra facultad en la sociedad, resuelvan e impacten. Muchas gracias, Dr. Mejía, por su tiempo. Y vamos todos por la acreditación.